Minueto. El paso resbala, nombra, gime sobre mármoles grises palabras de amor. La mano apenas roza esa mano que espera con elegante signo el cruce. Los ojos solo son mensajeros del vértigo en la espera. Nada es como esa música ajena a todo lo que mece su armónica belleza, ritmo o melodía que abraza ese paso que resbala sobre mármoles grises. La mano 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 La mano